hola compañeros ahora tenemos otro mantenimiento del delfín no se si ustedes lo conocen pero va a ser el senesio string of dolphins este yo soy claudia no se olviden de seguirme en youtube y instagram aquí les dejo para que lo anoten el nombre de este delfín y vamos a darle mantenimiento y vamos a agarrar unos esquejes también porque tiene ya está muy largo como que se está estiolando así medio larguito y yo sé que si le cortan la un pedazo si le cortan luego luego sale otro o a veces dos y yo ya lo había cortado aquí y ya nació ese pedazo como aquí miren está el corte y este ya nació casi por lo regalar salen dos acá hasta acá el corte salió uno y luego salen dos y pero este también está sucio así sucio de de la ceniza que está cayendo pero vamos a limpiarlo empecemos aquí tengo tierra por si se necesita y aquí están todas las hojas como lo tengo también colgando este por arriba no se ve nomás se ve por abajo y uno dice ay que bonito por abajo pero lo de arriba tiene que tener uno tiempo para tomarse un tiempo para que pero miren que largo que largo está a mí no me gustan tan largos me gustan como así chiquitos como de este size así para que se vea bonito y lo que corte pues lo vamos a propagar miren esta larga si ven los delfines miren lo ponemos así así ahí se ven bien bonitos yo la primera vez que lo vi me quedé como en shock porque digo yo como va a ser una planta que parezca un delfín y a mí me gustan los delfines y estaba y la veo y digo ay pero como una planta va a parecer como un delfín y aquí como yo vivo cerca de la playa en tiempo de que migran este hay delfines ballenas que pasan la playa por aquí y es bonito no tenia mucha basura y no tenia mucha y no necesita tierra lo voy a echar poquita pero no necesita mucha voy a echar asi para que agarre nutrientes de la nueva tierra y este no necesita mucha agua pero de vez en cuando si echarle agua cuando ya se porque estos tambien se hacen asi dobladitos asi que necesitan agua entonces nos avisan cuando necesitamos voy a echarle con este y como no le hemos cortado esta bien que le echemos agua y luego le vamos a cortar vamos a cortarla a darle un nuevo look porque esta muy muy telarañuda para allá para aca mire como esta ah y estos la hojita de una si sale si sale si se reproduce si se reproducen el el rosario no se reproduce por 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 bolita no se reproduce si se cae una bolita no se reproduce pero este si si se cae una un delfine este si si ya si nace si miren esta como como esta esta media para aca miren como les digo si le cortan me sale de a dos cortan me sale un montón es mejor digo yo a mi me gusta cortarlo cortarlo y crece mas rapido y todas estas las vamos a a plantar miren que bonitos los delfines es que no puedo creer que se puedan ver como el delfine están muy buenos no tengan miedo porque si las cortan ellas luego van a crecer rápido este si me crece a mi rápido no se si si ustedes les crece rápido si a ustedes les crece rápido no se no se si no se asusten mire esta y aquí ya le había cortado y ya salieron le digo que es bien agresiva vamos a cortar ella otra vez acá le dejamos más largo pero está bien si le corto aquí chiquito después van a crecer más miren esto, les voy a enseñar esto el corte ahora se los voy a enseñar de plano miren ya esta es una maceta voy a hacer una planta con esto pero miren una ramita que le había hecho el corte y ya tantas que tiene una 1 1 2 3 4 5 6 7 de un tallito que le había cortado por eso les digo y crece rápido me crece muy rápido esto echarle lo seco para que se concentre en dar más más y más así por arriba más brotes por arriba aquí voy una hoja lo seco y a donde le estoy quitando a lo mejor ahí le va a salir más ahora que ya le corte ya le corte lo seco que tenía ahí entonces ahí va a dar más más delfines y más guías son bien curiosos son bien curiosos ya le puse hasta les estaba poniendo etiquetas a mis plantas pero con el agua se les se les despeen por lo mejor dije así las pongo y así ya pueden escribir el nombre mi nombre y todo echar aquí y espero que les guste suscríbanse y nos vamos y creo que es todo por ahora creo que es todo después vamos a trasplantar les voy a enseñar todo lo que le quise después vamos a trasplantar todos estos delfines en macetitas todos estos los voy a trasplantar con mis peces esperen ya quedó esta mona toda trasquilada pero ahí quedó espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo video no se olviden de seguirme en las redes y nos vemos pronto hasta el próximo video